bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador les salvo a su amigo uribe unilla en este espacio de face express y tenemos para mostrarles las imágenes de las lo cuestión que tiene a muchas familias por una vez ya todas las recetas abnegadas pues vemos que se cansaron de esperar la ayuda de las autoridades y salieron a exigirlas cerrando el paso de lo que es lo principal que va para la playa esto mantuvo varias horas sin poder circular a los vehículos entre ellos hasta los transportes grandes y lo que es posor a la villa mil ellos obstaculizaron al paso exigiendo que se dé una respuesta de lo que son las autoridades porque están sumergidos en el agua con las últimas negaciones y no hay nadie que les preste una ayuda vemos que este el ecuador del encuentro el ecuador del sálvese quien pueda porque no hay ni gobiernos locales ni gobiernos zonales ni tampoco prevención el riesgo por ellos tomar una decisión de poder salir a las calles a tomársela y exigir que alguien les preste una mano amiga porque vemos que ellos han perdido sus cosas sus animales y no tienen nada que directamente que salir a las calles para esta forma buscar llamar la atención y que por lo menos la autoridad se fijen en ellos porque están completamente inundado esto en el sector cerecita vía la playa por favor regálanos ese like comparte contenido y síguenos en todas otras redes sociales la cual somos el medio del pueblo siempre para informarte no me enrollo más y pasemos a revisar las informaciones buenas noches estamos aquí en el tramo 40 cerecita estamos llegando ya al punto cerecita pero esto se ha hecho un río el lado que viene de playa guayaquil está totalmente parado el de 40 cerecita está circulando pero muy lento completamente las calles anegadas de ambos lados en el teléfono en el teléfono en el teléfono hola hola sí mira que hasta aquí está ¿De qué estaba? Sí, ¿de qué estaba? Estaba asustado. ¿Estaba acá? Sí, aquí está. ¡Belísimo! Dice que ha llovido. ¡Baje las veces que haya llovido! Exactamente, sí. Yo tenía veinte... Cinco huecos, me salieron como cuarenta huecos. Yo no sé por dónde salía. Por todo lo que ha ido. Por las veces. ¡Apulsar! 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 Acidente, señores, accidente en la entrada de Cerecita, en la entrada de Cerecita, vamos a ver qué pasa. Al parecer es una Pozorja, quien está por ahí, solo gente, no se ve víctima, se ha caído el nombre, es paro, es paro, no hay pasada, no hay pasada para playas, paro señores, paro, no sé por qué, pero no hay pasada, cerrada Cerecita, Miren, full tráfico, señores, el río que se inunda, ha cerrado la vía, esos que se vienen de turistas, tomar precauciones y venirse por aire. Candela esto, pila, pila compañero, pila compañero, no se puede pasar a la playa, alto tráfico, paro, paro, Cerecita, paro, Cerecita. Bessi, relajo, pila compañero, otra vía alterna. Se vino el paro, paro, Cerecita. Bessi, güey, fíjalo. Oh, mi señor bendito. Oh, paro señores, paro. Oh, bendito, que sí. Oh. Y cuando regresemos nosotros? ¿Ya estará suelo? Ya estará, ya estará, ya estará, ya estará, ya estaría, ya estaría marido con nosotros, pero ya estaré, señora de Guayaquil. Ah. Sí. Sí, ay, ay, ay. Ay, 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 se relaja, se relaja, se llena, ay, 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 sigue, 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 sigue la columna, sigue la columna. Paro señores, cerecita paro Dios mío bendito eso ¿Dónde avanza? Avanzan hasta por donde el blu Está por donde el blu Se relaja señores Señores compañeros Compañeros de ruta No hay paso, no hay paso a la playa Oh Dios Sigue el paro, sigue el paro Ni un carro se mueve Oh Dios mío Han cerrado estos males Creo ¿No es la comuna que ha cerrado? Si Perdone mis expresiones amigos Pero la campaña del señor Lazo lo demuestra todo Ya que chucha Ese es el lema oficial No solamente de campaña Si no del gobierno en general Así Ya que chucha Sálvese quien pueda Como pueda Allá verás si tienes los recursos Si te ahogaste Si te llevó el río Porque la crecida del río Camarona Que es el defecto A la mente de sector Se está dejando Completamente A negar De los hermanos De lo que es cerecita Y no solamente ellos Guayaquil También está bajo el agua Quizás hago un video aparte De Guayaquil Y mande dos videos Yo sé que estos videos No tienen mucha aceptación No tienen muchas vistas Pero no importa Lo hago por mis hermanos Más allá que por otra cosa Si nadie se preocupa de ellos Yo si me preocupo Estoy pendiente Revisando esto Otro Y quizás de ese tiempo De otros videos Que a lo mejor Son un poco más comerciales Que tienen mayores vistas Mayores alcances Hacen crecer al canal Pero no importa Aquí eso es lo de menos Aquí lo más importante De la gente Siempre lo he dicho Y el día que yo me deje Preocupar por la gente Mejor me digo otra cosa No soy como los políticos Que en campañas Están con todo el mundo Se quieren tomar fotos Pero he llegado ya Estas necesidades Que se los quiere ver ahí No hay nadie Y ese es el reclamo justo Que hacen estos moradores Por eso salgan a las calles A cerrar No por locos No porque no tengan nada que hacer Sino porque exigen una respuesta Porque ya No tienen nada más Que los ayude Por favor Con estas últimas novedades Despedimos el programa Exigen esta ayuda Para otros hermanos Cerecita Déjanosela Y apoyarnos Con su licio Y comparte este video Chau chau Mis amigos